Música Mi peso enfermo duce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay Huerzo a lo incierto, sigo la ruta triste tragedia de mi pesar Mas nada pasa, mi alma se enluta, sueño en las noches del Paraguay De ti distante me hice bohemio, canto mis versos todo al azar Cufro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay Música Música Recuerdo todo de aquellos días de los sabores que había dejé Mis ilusiones la prometida, la amada buena de mi niñez Música 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 Debajo de la enramada se entrevera el celoso Lo mismo que en ovilladas de troferos y aragón Música 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 Música